Aprende inglés con tus personajes favoritos Disney. El nuevo diario te trae Colección Disney Bilingüe. 14 libros llenos de fantasía que te enseñarán más de 900 palabras en el mundo infantil y la función de los números en la vida cotidiana. Esta semana, juega y aprende con Mi Primer Diccionario, Libro 1. ¡Gracias!